¡Hola Creativos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más Hoy quiero mostrarles un trabajo que a mí en lo personal me gustó muchísimo Pero muchísimo hacerlo porque sentí la pintura, sentí el arte realmente Disfruté muchísimo pintando este cuadro Se trata de un papagayo que está pintado sobre tela, sobre lienzo En un cuadro muy grande que es de 2 metros por 130 centímetros O 1 metro 30 centímetros Es para el mismo restaurante de la anterior vez Que como les dije ya la anterior vez es un restaurante muy bueno El cual yo recomiendo mucho que lo visiten Bueno amigos la verdad no tengo nada más que decirles sobre este cuadro Solo que el diseño es una fusión de abstracto con un poco de realismo La técnica fue mixta, brochas y soplete con aerógrafo Y creo que eso es todo por este cuadro Así que sin nada más que decirles empecemos por este video Y bueno amigos empezamos por el trabajo del día de hoy Como pueden observarles es un cuadro de 2 metros de alto por 1.30 de ancho Previamente ya le curamos Si te preguntas como curar es simplemente pasarle pintura de agua Unas 5 capas es recomendable dejar que seque muy bien Y vas a poder tener una superficie muy buena Y que bueno así la tela no va a absorber absolutamente nada de pintura Las pinturas que estamos utilizando para poder pintar el cuadro Son sintéticas automotrices La técnica es mixta Se trata de técnica de brochas y también con pinceles y aerógrafo y soplete El primer paso o la primera parte que yo estoy haciéndole con el soplete Se trata de pintar todas las superficies del color sólido En este caso es el rojo, el blanco, el negro Y posteriormente va a venir el amarillo, el azul y el verde Posteriormente a eso vamos a colocarle lo que son sombras Lo que son luces, lo que son difuminados Ya con nuestro pincel Y bueno amigos por otra parte quiero contarles un poco de la composición Se trata de algo como de realismo fusionado con un poco de abstracción Y me pareció muy interesante esta técnica Había visto unos cuantos cuadros, unos cuantos videos Y bueno pues me pareció muy interesante Como quedan los trabajos, como quedan los dibujos, como quedan las pinturas Y me decidí para yo también hacer un cuadro de este tipo Posteriormente voy a hacer más cuadros de este tipo Porque quiero ir perfeccionando esta técnica Porque como les vuelvo a repetir Me pareció muy pero muy interesante como queda el resultado de las pinturas de estos cuadros Por otra parte también a todos los amigos pintores Quiero recomendarles esta técnica Creo que se van a divertir muchísimo realizando estas pinturas Este tipo de diseños Porque te desestresa bastante Yo realmente disfruté muchísimo pintando este cuadro Me gustó mucho Sentí que estaba disfrutando realmente la pintura Entonces también por eso me gustó bastante Y como les digo van a venir trabajos muy buenos Creo yo, espero que queden muy bien Posteriormente voy a hacer otras cosas también un poco más interesantes Pero creo que siempre vamos a trabajar sobre lienzo Y en estos cuadros que son grandes Porque creo que llaman muchísimo la atención Ahora por ejemplo quiero decirles algo también sobre el pincel Las pinturas que utilicé No es la misma dilucción Que si tú estás pintando con soplete Con el pincel tiene que ser un poquito más espesa la pintura Para que coja fuerza Para que no quede muy como ahogada la pintura Entonces te recomiendo que utilices Bueno yo realmente utilicé un 30% de tiñer 30% de tiñer, si perdón Y un 70% de pintura En cambio en el soplete se utiliza 50% de pintura Y 50% de tiñer En el aerógrafo ustedes ya saben que se utiliza De 40, 70, 90% de tiñer Y el resto de pintura Y bueno también algo que quiero recomendarles Cuando ustedes estén pintando con brochas Traten de primero finalizar toda la parte superior Y posteriormente realicen la parte inferior ¿Esto por qué? Porque a mi me pasó que cuando estaba pintando Yo terminé primero las plumas de abajo Primero la parte inferior Y luego pues me puse a hacer los detalles Las sombras El rostro mismo del papagayo Y la pintura que estaba en la brocha Me comenzaba a chorrear Se me goteaba en la parte inferior Luego se me hizo un poquito difícil Tratar de limpiar esa mancha Pero bueno en este cuadro realmente Como tiene bastantes manchas Como tiene ese diseño de abstracción también Entonces no me afectó mucho Pero si hubiese sido un retrato O hubiese sido un paisaje O alguna cosa en el cual pues El dibujo, el diseño Tiene que quedar mucho más limpio Va a ser un poco difícil Borrarle esa mancha ¿Por qué? Porque la pintura del pincel Es mucho más espesa Entonces si gotea Trata de limpiarla en ese mismo momento Porque si dejas que seque Pues va a quedarte como una lágrima Va a quedarte como una mancha Cuando tú trates de tapar Ya sea con el pincel mismo O con el aerógrafo Entonces es muy recomendable Bueno yo te recomiendo Que primero trabajes la parte superior Y luego la parte inferior O si vas a trabajarle Primero como tú te citas cómodo En la parte inferior Y luego en la parte superior Trata de no sé Tener muchísimo cuidado Tratar de hacerle con Muchísima paciencia Y tener que se yo Un trapo en la parte Donde estás dándole el pincelazo Para que la pintura No empiece a chorrear A la parte inferior Que posiblemente ya esté terminado Otra recomendación Que me pude dar cuenta Cuando estuve pintando Este cuadro Es que para hacer pelaje Lo que es pelo Puede ser de un tucán Puede ser de un papagayo Puede ser de un jaguar De un tigre Es mucho más fácil Crear textura Crear pelaje Con pinceles Realmente con el aerógrafo Es un poquito complicado Porque necesitas plantillas O necesitas Muchísima paciencia Para que te quede Un buen pelaje Pero con los pinceles Me di cuenta Que es relativamente Más fácil Porque el propio pincel Te crea Un trazo cortante Que cuando tú vas Jugando con colores Vas jugando con tonos Te va creando El pelaje El mismo La brocha Va creando El pelaje No sé si me hago entender Pero yo quiero Que lo pongas en práctica Yo quiero que Practiques Haciendo pelaje Con pinceles Y te juro O te aseguro Que te va a quedar Muchísimo mejor Que si Estás haciéndole Con aerógrafo Entonces A mi realmente Me está gustando muchísimo Fusionar estas dos técnicas De aerografía Con pinceles Con brochas Porque creo que Los dibujos Creo que las pinturas Quedan con mucha más fuerza Los colores Quedan con mucha más presencia Entonces Te recomiendo muchísimo Que trabajes de esa manera Y te recomiendo también Bastante Que practiques Estos cuadros Que Pintes estas pinturas Abstractas Te juro que vas Vas a disfrutar muchísimo Quedan buenísimos Los cuadros Muy bonitos Espero que te guste A mi realmente Me gustó muchísimo Y ya vas a ver Al finalizar este video Cómo quedó el cuadro Y bueno amigos Sin nada más Que decirte La verdad No tengo más Que decirte Por esta ocasión Espero que te haya gustado El video Y espero que te haya servido Que es lo que a mi realmente Más me interesa Sin nada más Que decirte Amigo mío Espero que te haya gustado Otra vez Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo video Con un nuevo video Con un nuevo video ¡Suscríbete!